¡Woo! ¡Yes! ¿Qué es lo que hace cuando hay tormenta? Quiero decirte esto, a ver si puedes entenderlo, a ver si puedes captarlo, si puedes comprenderlo. El águila. Yo no sé cuántas veces he escuchado del águila, pero el águila tiene atributos tan importantes que nosotros debemos aprenderlo. Y quiero decírtelo a ti porque no eres un cualquiera, eres un águila que se eleva a pesar, no importa qué tipo de tormenta, quieras arroparte, quieras dañarte o quieras matarte, tú eres de lo que te levanta y que cuando ve la tormenta no corres, no huyes como un cobarde, sino que allí te quedas, allí espera lo que venga. El águila, tanto que aprender del águila, pero una de las cosas más importantes que hay que aprender del águila es que el águila cuando ve una tormenta no se corre, el águila no huye, el águila simple y llanamente espera que la tormenta venga y se eleva así mismo como ella viene y se eleva con el viento, deja que la tormenta va, suba, deja que la tormenta le eleve y una vez en las alturas simple y llanamente mira su tormenta y dice yo te venceré, yo estaré aquí, voy a volar sobre ti, te voy a vigilar, no vas a matar a los míos, no vas a acabar con los míos, tú vas a pasar porque tú simple y llanamente eres una circunstancia. La tormenta no vino para quedarse, quizá vino para matar algunas cosas, quizá vino para sacar algunas cosas, quizá vino para mover algunas cosas, pero ¿sabes qué? Tú no eres de aquellos que simple y llanamente cuando llega la tormenta se rompe, eres de aquellos que cuando llega la tormenta te puedes doblar, pero permaneces. ¡Y por eso voy a ti! ¡Yes!